Hola a todos, bienvenidos a un nuevo playthrough de un juego muy clásico que todo el mundo conoce como Star Fox, o sea sexo espacial, sexo estelar, o sea se dice Star Fox, ah en realidad es Star Fox, coche tu mar weón ya lo aprendí a decir, ya ya si si si, y esto es Star Fox 64. Que ya un chico de gente ha hecho un playtron, pero yo no he hecho el mío, que me gusta Star Fox, ah, es el principal, el principal, el principal, te platican la historia de Corneria, que es el cuarto planeta, el sistema Lylat, quien malvado Andros, que es un pey, que parece uno extraño, quiere un cristal, bla 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 bla, y que el general Pepper, que es un pey, este, ¿Lo auxilia al planeta Venom? Cinco años después, el general Pepper se dio cuenta de la actividad extraña que venía de Venom, James McCloud, Pigma Dengar y Peppy Hair del equipo Star Fox, fueron enviados a investigar, pero Pigma los traicionó y James Peppy fueron capturados por atrás, Peppy sobrevió, pero el papá de Fox, No pasa nada con el mundo, miren, le falló y respondí a �oder a un 들고 a Jill Johnson Fox. Constamos con la primera misión de preguiudados. No te voy a trabajar No quiero Básicamente Andros es un tipo que es andrógino Soga no tiene pito, serio, no tiene pene Un pico, lo dicen allá, en Chile ¿Cómo es la vida ahí en Chile? Debe de ser muy emocionante Porque aquí es aburrida, hace frío y bueno Focs es el pico, Focs es la puya, Focs es una merga Focs es muy bueno Focs Focs es la raja, weón Falco también la raja, weón Pepe es la raja, weón Y ahí empieza el pedazo de mierda más grande que ha creado la humanidad Así que vamos a empezar con esto Vamos a tocar Rolling Stones Hace mucho que no uno de estos Bien Se me viene el control Saremo X64 que es el número amblador que existe Por el X64 ¿Cómo pasa? Que aso que haces allá Cook, quita, quita, quita Hace mucho la raja No, 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 no Hace mucho la raja ¡Es88, quita, 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 quita Quita, quita, quita ¿No, quita, 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 quita Bien, 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 les voy a tener Es como un Mega Man en el espacio, no tienes que dejar apuntar el juego para recargar el disparo. Bueno, ya soy lo super desde el principio, creo que antes Mega Man que intenta 64, este juego lo que fue hace 96. Recién había salido y yo estaba con mi primo en casa diciendo, wow, era de esos primos que, oh Dios mío, de niño le compra todo y a ti no te compra ni madre, es porque no estás mal o simplemente no te lo pudiéran comprar y... ¡es AGN EXCELENTE 3 difícil ¿Qué freno cada ratito? ¿Qué es el G-Defuser? No sé, algo que le ayude a Falcon. Esa. Salva a Falcon por algo especial. Es uno de los requerimientos para pasar al... Si tengamos un verdadero jefe de esta escena. ¡Hazle un arrow! Ah, sí. ¡Hazle un arrow! Clásico línea de meme. Así como... No sé. ¡Hazle a ellos, Kenway! No sé. Otro requerimiento aquí es que vuelen... ...debajo de los aritos. ¿Qué? ¿Eso les puede dar acceso también? De nuevo... ¡Hazle un movimiento, Fox! ¡Fox! 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 ¿Adónde vas, Falco? ¿Adónde chingada madre vas? ¿Dónde vas? ¡Me quedó arriba! ¡Está bien, está bien, está bien! Este juego es La Raja. Este es el único juego de Star Fox. A Star Fox se le conoce la saga más... ...más este... ...quien dice... ...tirada a la mierda por Nintendo. Y es una buena saga. ¡Qué lástima lo que le hicieron! ¡Alguien quiere jugar! ¡Yeah! ¡El sapo del cuero! ¡Hay un enemigo! ¡Vete por abajo! Bueno, está bien. ¡Mira cómo se hace el agua! ¡Mira cómo se hace el agua! ¡Mira cómo se hace el agua! ¡Sleepy! ¡Emplio a todas las unidades! ¡Gracias! ¡Mira cómo se hace el agua! ¡Mira cómo se hace el agua! ¡Vete aquí, chingada! ¡Estoy tomando mal! ¡Mira, estoy tomando mal! ¡Por la oportunidad! ¿Se han dado cuenta que cuando hablan en... ...y en juegos infantiles, las... ...pensarías les cambian las palabras? ¡Mira, ¡Mira! En vez de decir... ...dicen... ¡Holy shit! ¡Oh, shit! Cuando dicen... ...en vez de decir... ¡Holy shit! Dicen... ¡Holy cow! ¡I've got a present for ya! Digo... ¡Let's kick some tails! En vez de decir... ¡Let's kick some fucking asses! ¡Conchete madre, weón! ¡Mira! 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 Él va a pagar por todo esto. Algo está mal. No veo nada. No soy un maricón. Ya. Basta. Oh, fuck. Vamos a destruir. Ya, va. Apenas llevo 19. Debo tener donde llevo 100. No, 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 no. ¡F***! ¿Deberías de golpearlos todos? Sí. Ok, yo creo que ganarlo. ¿Qué? ¡Oh, 100! Sí, ya vi, ya vi, ya vi. ¡Ah! ¡No hay una velocidad! ¡Ya está atrás! ¡Ah! ¡Ya está vista! ¡Por qué la puse! ¡Ay, mierda! ¡Está bien! ¡No! ¡A más allá! Y ya vi. ¡A más allá! ¡A más allá! ¡Ya! ¡A más allá! ¿Escapar? No creo que así. ¿Escapar de qué? ¡Ahorita tengo que empezar a madrear! ¡Mucha rana estúpida! Ya llevamos a cuenta. ¡Hey! ¡Leavemme alone! ¡Leavemme alone! Que digan ¡Leavemme alone! ¡Leavemme alone, you fuckers! Ah, clásico meme. El 12. ¡Vamos! ¡Más monstruos! ¡Hey Einstein! ¡Estoy en tu lado! ¡Que puta que estás de mi lado! ¡Estúrbas! ¡Los debajo con un golpe! ¡Vamos a romper esa pleta! ¿Es lo mejor que puedes hacer? De hecho, sí. Acá estoy cagando. ¡Quieren aguas! ¡Es la mejor puta que hay! Locación confirmada. ¿Puedes utilizar? Locación confirmada. Lo logré casi, casi, casi. Estoy delgado diciendo aquí. Al menos. Estamos preparados por el máximo alcance. ¡Y listo! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos analizados! ¡Soy gay! ¡Que otra f*** gay! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que si! ¡Los enemigos no suelen para nada! ¡Bueno si! ¡Total está el enemigo! ¡Ya, nada más! ¡No menos! ¡No menos! ¡Buen trabajo! ¡Aquí para que trabaje! ¡Explacen! ¡Es que eso me parece...! ¡No, no, no! ¡Los enemigos! ¡Way! ¡Aquí para que lo megas! ¡Eres el enemigo! ¡Cállate! ¡Aquí para que lo mire! ¡Aquí para que las vándome! ¡Est literally! ¡Sue un enemigo! ¡Los enemigos! Ah, madre No sé si es que está Atrás, atrás Eso No, mierda, no me sirve bien el puntero ¿Dónde está? No lo veo Es que está tan lejos ¿No está tan oscuro? Ahí está No está muy bonito, todavía no te tenia su visitante ¡Hola, monito! ¡Gimece morir! ¡Eres una mierda! Es hora de intentar una nueva arma No sé, sí, sí, es el jefe ¿Dónde está? No lo sé Pero es el más fácil de todo el juego Lo único que tienen que hacer es dar ventas y cazarlo Tienen una papa Oh, no Estoy viniendo para ti ¿Qué? Un poco sí. Ajá. ¿Dónde está el mono? ¡Estoy ciego! ¿Dónde se metió? ¡Mono! ¡Qué luchas madre! ¿Qué pasa? ¿Es eso? Ahí está. Ya. ¡Suscríbete! ¡Yup! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Ya me ha vuelto a hacer esta fuerza? ¡Esa era más chidón! Ok. Le tiene el... Se me tiene tan extraño. ¡Estoy viniendo para ti! Es un rato cuando lo encuentras... ¡Jay, quitando de movimiento! Se mueve demasiado... ...están de un tiempo... ...está de un tiempo... ...está de un tiempo... ¡Suscríbete! ¡Estoy tomando el damage! ¡Ah, p***! ¡No, p***! ¡No, p***! ¡No, p***! ¡Ah, p***! ¡Estoy viniendo! ¡Oye! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No! ¡No! ¡Dónde haces! ¡No, no mames! ¡No! ¡No! ¡Jay! ¡Mmm! ¡No! ¡No, p***! 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 ¡Ahí está! ¡Se mueve en forma de Zetas! ¡Es que la ve! ¡No me guía nada! ¡O sea, una p*** gigantesca ve en el mapa! ¡No, p***! ¡Estamos en punto de matar a Falco! ¡No, p***! ¡No, p***! ¡Voy a matar a sus tiranos en contra de él! ¿Sabes lo que me gusta? ¿Así? ¿Por qué haces...? ¿Por qué no haces...? ¿Por qué no me acuerdo si era...? ¿Desacelerar hacia abajo? ¿O acelerar hacia abajo? ¿O acelerar hacia abajo? ¿Dicen que en derecho? Aquí está él. ¡Flippy se ha caído! ¡Estoy viniendo! ¡Ah! ¡Es que tengo un disparo! ¡No, p***! ¡No, p***! ¡No, p***! ¡No, p***! ¡No, p***! ¡Ahí déjate la arpo! ¡U've! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡La, mierda! ¡Eeeh! ¡Aaaaah! ¡Y se murió! ¡Ah! Vamos a ver si vamos a Aquas. Si no vamos a Aquas, me voy a dar un tiempo en la cabeza y voy a cancelar esto. ¡A huevo! ¡Vamos a Aquas, cochesmarco! ¡Ahí vas! Soy gay. Es todo lo que tengo que decir. ¡Tuas habilidades han mejorado, Fox! ¡A huevo, tus amigos son los mejores, Fox! Supongo que eres bueno por algo. ¡Joder, tío! ¡Eres bueno por algo! ¡Yeah! ¡Cuatro habilidades! ¿Pasa para qué? Esa es la que me deben de matar. En el Star Fox. Ok, vamos a Aquas. Y me dieron un brillito, que no sé qué significa. Posiblemente que es un brillito y ya. ¡Vamos, Aquas! ¡Vamos, Aquas! ¡Estáfax! ¡Quiero que te deshacen la arma de biotecnológica! ¡Sí, señor! ¡Deploya a la marina azul! ¡Sí, señor! ¡Deploya a la marina azul! ¡Que es un submarinito! ¡Que está bien bonito! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡El equipo de Star Fox! ¡Fox, x1! ¡Fox, x1! ¡Pinche banco de pescado asible! Y este viej lanza un submarinito piscil! ¡Bueno! ¡Dispará ahí a los locos ya! La canción es tan hermosa y tranquilita Voy a checar el arma biológica Esa estrellita cagan el palo No se acerquen a su La canción es tan hermosa Ahora sí, literalmente la canción es tan hermosa ¡Ábrete, cacha! Les envío el dato a ustedes ¡Joder, tío, dispara los torpedos! Parece que ha comenzado la contaminación Soy puto y esto se ve horrible ¡Ah, mierda! ¡Me dolen mis dedos! ¡Me dolen mis dedos! ¿Por qué? No se, no importa Pégale, 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 pégale ¡Qué pégale! ¡Esto! Eso es todo ¡Wow! ¡Muchas! ¡Wow! ¡Qué pégale eso! ¡Es hermoso! ¡Soy gay! ¡Es hermoso! ¡Soy gay! ¡Soy la voy! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ay! ¿Cómo están hablando ahorita? Bueno, aquí dejo pausa la guía Bueno, aquí dejo pausa la guía